Jakub es un astronauta enviado en una misión al borde del sistema solar para investigar a Chopra, una misteriosa nube rosácea, la cual se ve en la Tierra desde hace cuatro años. Jakub da reportes diarios de su avance a la torre de control, también habla con su esposa Lenka, pero lo que Jakub no sabe es que Lenka le ha grabado un mensaje donde da por terminada su relación, sin embargo, la comandante decide no mostrarle el video, porque puede afectar la misión. Esto preocupa a Jakub porque no ha sabido nada de su esposa. Más tarde, Jakub nota algo extraño en su rostro, y de su boca sale una araña, entonces se despierta y todo ha sido una pesadilla. Luego en una llamada con el técnico escucha una interferencia, una voz comienza a hablarle y Jakub piensa que alguien ha hackeado las comunicaciones. Después pide que vayan a la casa de su esposa, él quiere saber cómo está el embarazo de Lenka, así le informan que su esposa ha ido a visitar a su madre y pronto podrá hablarle. A Jakub lo despiertan unos ruidos extraños, al investigar por la nave, abre una compuerta donde ve una gran araña, la cual comienza a hablarle, por eso se aleja y activa los sistemas de descontaminación, decide no avisar lo que ha pasado a la torre de control porque pueden pensar que ha enloquecido. Cuando el humo se disipa descubre que la araña sigue ahí, esta le dice que no le hará daño y le cuenta su origen, como abandonó su planeta y viajó por el universo, que un día descubrió a los humanos y estudió su lenguaje y ahora llegó hasta su nave, inicialmente con la idea de estudiarlo, pero ahora quiere ayudarlo en su misión. Jakub piensa que ha enloquecido y se va a dormir. Al despertar nada ha cambiado, más tarde se entera que la araña puede ver sus recuerdos, y que quiere ayudarlo, pues ha descubierto que la relación con Lenka tiene muchos problemas. Al no tener más opciones acepta a la araña y la nombra Hanuch. Jakub comienza a tener varios recuerdos que vivió con su esposa, así como varios recuerdos de él y su padre cuando era joven, sobre todo esto, Hanuch lo cuestiona y le aconseja. Mientras tanto, Lenka recibe la visita de la comandante, quien le dice que no envió su video a Jakub porque perjudicaría la misión, trata de convencerla de no dejarlo y esperar a que él vuelva a la tierra, pero parece que Lenka ya tomó su decisión. Jakub tiene recuerdos con Lenka donde ella le reclama que nunca está con ella y siempre rompe sus promesas, también recuerda la pérdida de su primer hijo, y que no estuvo presente para su esposa. Ahora que esperan un hijo debería cambiar, Hanuch le recrimina que a pesar de mostrarle lo que ha hecho mal, él seguirá siendo egoísta y solo se enfoca en su trabajo. Jakub trata de ignorarlo, quiere hablar con la torre de control pero Hanuch corta la comunicación, le dice que nunca intentó cambiar y que es solo se aísla de los demás, Hanuch decide marcharse y dejarlo solo, Jakub le pide no se vaya, pero se ha ido. Pronto Jakub reconoce que extraña a su esposa y pide a la torre de control hablar con ella, Lenka solo accede a escucharlo, en la llamada él le pide perdón y le promete ser mejor si le da otra oportunidad. Después de todo, Hanuch vuelve con Jakub porque aún debe ayudarle a cumplir su misión, Jakub se enlaza a la transmisión para que todo el mundo se entere de su descubrimiento, inicia el proceso de recolección de partículas de la nube Chopra, sin embargo, la comunicación y los sistemas empiezan a fallar, la torre de control ordena abortar la misión, pero Jakub se niega, porque en ese momento Hanuch comienza a sentirse muy mal y abandona la nave, Jakub decide ponerse su traje e ir por su amigo. Logra alcanzar a Hanuch, quien le dice que está por morir, pero aún le queda tiempo para ayudarlo en su misión, Hanuch lo lleva hacia el interior de la nube Chopra, que resulta ser el principio y final de todos los tiempos, donde todo está contenido, donde todo y nada permanece, siendo la verdad del universo. Tras la revelación Hanuch se despide de su amigo y se desvanece. Al quedarse solo, Jakub se comunica con su esposa, gracias a las partículas del lugar en que se encuentra, logrando una conexión especial. Al estar en la nada, aparece una nave coreana a rescatarlo, ya que ellos también iban a investigar la nube Chopra. Cuando se recupera, Jakub llama a su esposa para decirle que hubiera deseado nunca apartarse de ella y que muy pronto estarán juntos de nuevo.